Hola chicos como estamos espero que estemos muy bien, muy felices, muy contentos El día de hoy estamos en un nuevo video más Diego Goluillo Dando todas las informaciones de Barcelona Sporting Club Si no antes no olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir con todos tus amigos Es muy importante y nada si es primera vez que ves uno de mis videos suscríbete Es muy fácil y me ayudarías mucho, mucho, mucho Ahora si empecemos directamente con este video No se cuanto dura este video sinceramente pienso que va a ser un video un poco largo Pero de verdad va a ser un video muy importante Así que espero me disculpen por eso y tendrá que durar lo que dure Primero antes de empezar con el video debo de aclarar dos cosas Si bien es cierto los seguidores que bueno vieron mis videos antes de las elecciones Muchos sabrán de que yo apoyaba a Ceballos Yo decía que él debe de ser el presidente nuevamente Y que debemos de apostar por la reelección Y bueno estuve completamente equivocado Acepto mi error, soy humano, me equivoco Después de todo lo que les voy a contar me equivoco Pero bueno como humano también me rectifico Y no me mantengo en mi misma posición Eso creo que hay que hacer valer Muchísimas gracias Y bueno yo no vengo acá a tratarles de convencer Si fue o no el peor presidente de la historia Lo que si es que cada uno manejamos nuestros propios pensamientos Unos pensarán que si, otros pensarán que no Obviamente unos me decían ayer mal agradecido No ha hecho todo mal, ha hecho cosas buenas Pero si te pones a hacer una evaluación global Ha hecho más mal que bien Entonces bueno muchos dirán que no es el peor presidente Otros dirán que si, cada una de esas opiniones se respetan Yo al final también respeto sus opiniones Como espero que también respeten la mía Así nada más empecemos con el video Y antes de que todo el mundo empiecen Ah este es alfarista, este está con alfaro No señores y señoras Alfaro ya empezó a hacer también un poco sus cagadas ¿Por qué? Porque está trayendo jugadores a su conveniencia Porque no tenemos ni director técnico Suponte no le guste, no le agrade ese jugador O le agrade otro jugador Sin embargo ya está en Barcelona Entonces quédense hasta el final del video Ahí pongo todos mis puntos sobre alfaro moreno también Y que debe de depurar bien a Barcelona Debe de hacer una limpia bien a Barcelona Empezando, empezando desde su hijo Si vas a trabajar, trabajen de la mejor manera Esto no es por una persona No es por un dirigente Es por Barcelona y eso quiero que lo entiendan ¿Por qué la directiva de Ceballos Es una de las peores dirigencias de la historia? Vamos a hablar punto por punto Y bueno, empecemos Vamos a empezar No desde la más antigua Esto no es cronológico Sino todo lo malo que ha hecho Ceballos Empecemos por el tema de Erazo Recordemos que Erazo estuvo más de un año sin jugar Y cobrando sueldo porque no pudo ser inscrito Que increíble, ¿no? Vamos ahora con las indisciplinas Arroyo Arroyo se lo llevaron en un partido Se hizo lesionado La dirigencia de Ceballos incluso lo quiso encubrir Y lo llevaron a un hospital Que sí de emergencia Una lesión gravísima Pero al final era para solaparlo Bill y Arce lo capturan Según que Ceballos había dicho Que con lágrimas en los ojos Se había comprometido Y después lo capturan Por andar manejando borracho No solo eso Sino que en uno de los partidos Más importantes De Barcelona Sporting Club del año Viene, vuelve de la sanción Bill y Arce Y viene a ser titular La Libertadores Empecemos Yo sé que esta Libertadores 2019 Tiene mucho tela que cortar Pero empecemos Fidel Martínez no pudo jugar el primer partido Porque no fue inscrito Incluso no podía jugar el siguiente partido Si pasábamos Obviamente que pasamos Pero por puntos en mesa perdimos Tampoco podía jugar ese partido Porque no podía ser inscrito Y solo podía jugar Si es que llegábamos A la fase de grupos Y lo de Sebastián Pérez Lo de Sebastián Pérez Que muchos dicen Que es culpa de la federación No señores y señoras Si Ceballos Hubiera mandado los documentos A tiempo Ojo A tiempo No ya al último Yo sé que sí los mandó Dentro del tiempo Pero ya al último Museo cuando faltaban minutos Y eso no es así Entonces ahí manda los documentos Y también tiene culpa la fe Pero si buscas culpables ¿Por qué dejas todo para el último? Y no puedes mandar esos documentos Muy importantes A falta de un partido Muy importante Rápido Yo lo dejo ahí De 22 directivos Que eran cuando ganó Las elecciones Ceballos Pues 15 se fueron Y muchos dirán Si abandonaron al equipo Esto no es Una cosa es abandonar el equipo Y otra cosa es no estar de acuerdo Con las decisiones Del mayor directivo E irte a abandonar eso Porque tú prácticamente No aportas nada Ha sido La directiva Que más dinero Recaudó En los cuatro años Se habla de 100 millones Incluso más de 100 millones En los cuatro años En ninguna directiva En la historia Ha sido Ha recaudado Tanto dinero ¿Y qué se hizo con esa plata? ¿Dónde está La plata? ¿No? 100 millones de dólares Y Barcelona Tiene un déficit De 30 a 35 millones De dólares Y con aún más deudas Por cubrir Que increíble ¿No? El Monumental No puede No se puede jugar En el Monumental Copa Libertadores de América Porque muchos me salieron Con el argumento En el video de ayer De que sí De que fue el único Que hizo algo En el Monumental Que el Monumental Está muy lindo Por esto Por esto Por esto Pero escuchen La Comebol Había mandado dos avisos En enero Y en octubre Dos cartas Diciendo que el Monumental No está apto Por las iluminaciones Y unas cuantas cosas Para jugar Copa Libertadores de América Y Ceballos Le dio prácticamente igual Y no ha hecho nada Incluso hasta ahora No ha hecho nada Dos cartas Desde un inicio del año Y no hace nada Las renovaciones Ya creyendo A ese ganador Él ya se creía ganador Y renueva a Díaz Renueva a Vanguera Renueva a Imar Que bueno Que está bien Por un punto Pero es que eso No podía Él tomarse Esas decisiones ¿Por qué? Porque iban a venir Nuevas La nueva directiva Y ponte Ellos no los tenían En cuenta Y todo eso Entonces él no podía Hacer eso Sin embargo Él como ya se creía Ganador Lo renueva Y pues eso está muy mal La demanda De Moconsa Esto es un tema Increíble Esto es un tema Increíble Porque está demandando Por más de un millón De dólares Para que pague Al faro Porque esta deuda Ni siquiera La va a coger Ceballos Si no la va a coger Al faro Y miren que esto Tiene una Una gran Gran Tela que cortar ¿Por qué? Empecemos esto Ceballos les dio Unos palcos A A Moconsa Si no Esta empresa Y no le cobraba Algo que a los socios A los socios normales Si les cobra Si les cobra Un adicional de eso Pero a esta empresa No le cobraba Entonces después Le quitó esos palcos Entonces ahí se enoja Se enoja La prensa Se enoja La empresa Perdón Y todos estos contratos Ilegales Por cierto ¿Por qué ilegales? Porque no tenía La autorización Del tribunal De socios No tenía Y él firmó Por autoridad Propia de él Entonces Como ya les quitó esto La empresa demanda Demanda Por más de un millón De dólares Y prácticamente Ellos dicen Ojo Ellos dicen Que ya tienen ganada Este juicio Y que Barcelona Tendrá que pagar Más de un millón De dólares Por esta tontería Los premios Todavía deben premios Del 2016 Y del 2017 Del 2016 Por quedar campeones Y del 2017 Por la Libertadores Aún se deben Esos premios A pleno 2019 Y principios Del 2020 Casi Aún se deben Esos premios Estuvimos A 30 minutos De perder La categoría Señores y señoras Y si Estuvimos a 30 minutos De perder la categoría De que el equipo Más grande del país Se vaya a la Serie B Por deudas Y si el presidente De la Liga Pro No ponía plata Nos íbamos A la Serie B Así De a gratis Como si fuera un chiste Así nos íbamos A ir a la Serie B No hay agua Incluso en el estadio No había agua Imagínense un estadio De ser el equipo Más grande Que no había agua ¿Qué se hace con esa plata? Hasta la plata del agua No creo Increíble Pérez se quejó Un jugador Y Él se queja De que otra vez Sin agua Otra vez sin agua Lo más irónico De este tema Aquí creo que viene Lo más fuerte Este video Miren este video Hay elecciones El próximo año En Barcelona En octubre Y una de las acciones Que se podrían considerar Es que si se gana La prefectura Dios mediante Se pueda anticipar Un poco Las elecciones Del 2019 En Barcelona Bueno Como pueden ver Dice que si Él gana Las elecciones Estaba incluso seguro Porque dice Dios mediante Ya se daba Como ganador Iban a adelantar Las elecciones En Barcelona Esportinglu Si él ganaba La prefectura Del Guayas Ahí nos demuestra Que le valió Un pepino Un pepino El equipo Que él solo le interesaba La política Que él se metió A Barcelona Por la política Adelantemos las elecciones Como yo ya tengo Mi cargo en la política Me va a valer Tres atados De gabardina A Barcelona Sporting Club Él decía Que no iba a volver A ser presidente Si tu ves Anteriores entrevistas Del 2016 2017 Decían No yo ya no voy A ser presidente De Barcelona Sporting Club Ah pero después De todo lo que hizo Y que sabe Que ahora se le va a venir Todos los problemas Incluso juicios legales No 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 Me voy a lanzar A la recandidatura Y voy a ganar Según él Pero él decía Que no quería ser presidente Pero después de que ya Se llenó Los bolsillos De dinero Ahora si Cuatro años más De presidente Ándate a otro lado Las deudas con los jugadores Trae un jugador Por más de un millón De dólares En estas situaciones Estamos hablando De Ariel Nahuelpán Y después los demandó Almada está a punto De mandar en FIFA Porque no le pagan Eric Castillo No le pagan Félix Torres Ya todos sabemos La novela de Félix Torres Alves con Torque No les pagan Y por eso tenemos Una deuda en FIFA Que si no pagamos Barcelona Sporting Club No podrá fichar En el 2020 Y si no puede fichar En el 2020 Nos vamos a quedar Con este pocotón De jugadores Sin alma Que algunos ya se van Imagínense Con quien diablos Nos vamos a quedar Si no se paga Esta deuda en FIFA Regala a los jugadores ¿Cómo puede ser Que Alves El goleador De la Libertadores Uno de los jugadores Más importantes Un jugadorazo Se vaya por ese precio Miren el ejemplo De Católica Incluso Católica Ni siquiera Emele Católica Vendió así fuentes Por creo que Cinco millones de dólares Emele Vende a jugadores Muy bien Y les pagan Porque sabe De que si valen eso Y Alves valía En ese tiempo eso Pero no Lo vendió Por prácticamente Regalado al goleador De la Libertadores Lastra Luego lo de Lastra Lastra filtra un audio Diciendo de que si Que desde arriba Vienen ya Dicho las alineaciones Que ellos escogen A que jugadores Van a poner Que Tabaré Silva Es un payaso Que no les pagan Por mala gente Que después El sale a desmentir esto Que incluso Manda un comunicado Y mágicamente Lo castigan No lo van a castigar Por las huevas Esto si Haga mi caso No lo van a castigar Por las huevas Tres técnicos En un año Guillermo Almada Leonardo Ramos Que salió de una forma Increíble Que después de una Semifinal perdida Sale a hablar Algunas cosas En Uruguay Sale de la peor forma Y después Tabaré Silva Que viene como un reemplazo Por no querer Echarle el muerto A alguien Porque aquí viene El siguiente punto El audio De Pepín Gavica Diciendo de que Él no es cojudo De que cojan ellos El equipo De que le quieren Echar el muerto A él Que ahorita De que si está Envuelto En todos los problemas Le dejen el equipo A él Y que por eso No lo cogió No por mala gente Tres meses Sin sueldo A los jugadores Señores y señoras Como quieres que tú Que te jueguen Que te cumplan Por más que ustedes me digan Ah pero los jugadores Deben de cumplir Ponte en sus zapatos Imagínate que tú En tu empresa O en tu trabajo Vas a trabajar Sabes que te deben Tres meses Tú no vas a trabajar De la misma manera Como si te estuvieran Pagando al día No Incluso no sé Si trabajes Incluso capaz ya ni vas Eso es También los jugadores Tienen la culpa Obviamente Obviamente La falta de ganas Y todo eso Pero imagínate Que te pase a ti eso Los jugadores También van a sentir No son robots Son humanos Como tú Como yo Como todos los que están Viendo este video Los derechos De televisión Gol TV Le dio un millón de dólares Por derecho de televisión A Barcelona Sporting Club Después Ceballos En una comisión Se revela Se le filtra Porque todo se le filtra Según él Es todo perfecto Pero todo se le filtra Se revela De que él dio una comisión De más de 100 mil dólares A una empresa ¿De quién es esa empresa? Nadie sabe de quién era Hasta que se reveló Que era de una directiva De Barcelona Sporting Club Y bueno Que una comisión Es así De todo esto ¿Qué comisiones? Si tú le vas Te vas a ver Lo de Católica Lo de Liga Lo de Mele Nadie paga Ni un centavo De comisiones Pero mágicamente Ceballos Sí pagó Ceballos Sí pagó Qué increíble Los jugadores No son tontos Los jugadores También se cansan Los jugadores También Escuchan Los problemas De que sí De que si Tu equipo Está Con tantos problemas Ellos también sienten De que no les pagan De que no tienen técnico De que no saben De quién mismo va a ser El fijo El técnico Ahí De que Un jugador Que lo encuentran borracho Por ejemplo Pónganse en el En los zapatos De Leonardo Campana Leonardo Campana Entrena todos los días Se saca la madre Se sacrifica Y sabe que es un buen jugador Y después que venga Billy Arce Que estuvo preso Por indisciplinado Por borracho Y lo pongan De titular En uno de los partidos Más importantes De De Barcelona Esporting Club ¿Cómo te sentirías tú? Solo ponte en su lugar ¿Cómo te sentirías tú? Yo me sentiría Totalmente de la mierda Porque no me están Tomando en cuenta A mí Yo que sí Soy un profesional Y otro que viene A hacer sus payasadas Lo toman en cuenta Más que a mí El tema De John Jairo Sifuentes Que decía Ceballos De que sí De que vino A costo cero De que un jugador De ese nivel Por lo que pagó El equipo egipcio Venir a costo cero Es una gran inversión Y después Se le filtra Como vuelvo a decir Todo se le filtró Porque la gente No es tonta Y se te filtra Ceballos De ahí la gente Se entera Y tenías que pagar Más de 300 mil dólares Por John Jairo Sifuentes Que según tú Era costo cero Y después saliste Con la excusa De que Ah sí Pero solo pagar esto Por un jugador Que vale más de 5 millones De dólares Prácticamente viene a costo cero Con esas excusas baratas No engañas a nadie Y ahora Y ahora Se viene también Algo muy fuerte Barcelona le debe 900 mil Al SRI Que debe de pagar Hasta el SRI Se le debe Señores y señoras Y Alfaro Ya amenazó De que si pierde Una Este juicio Con Moconsa Creo que es Por un millón 200 mil dólares Si lo pierde Tomará Acciones legales De acuerdo a los estatutos Se te está cayendo Todo El circo Ceballos Se te está cayendo Todo Ahora Yo voy a hablar Voy a explicarles esto Yo no soy De Alfaro Yo no soy de nadie Si este Porque también hay que ponernos en cuenta Que de los 4 años 3 estuvo Alfaro No creo que todo lo haya hecho mal Ceballos Yo solo lo dejo ahí Yo solo espero de que él venga Con ganas Con ganas de sacar al equipo Porque yo no soy Ceballista Alfarista Yo soy barcelonista Y a mí me importa Lo de mi equipo Lo de Barcelona Esporting Yo no soy Hincha de jugadores Hincha de directivo Yo soy hincha del equipo Venimos No por los jugadores Sino venimos Por El equipo Por la camiseta Al estadio Por eso vamos Por eso estamos ahí Si este directivo Viene a hacer mal Lo mismo voy a estar ¿Entienden? Yo voy a estar ahí Seguiendo Recalcando lo que haga mal Lo que esté mal Porque vuelvo Y les repito A mí me interesa Barcelona No un directivo Entonces Solo te deseo Las mayores de la suerte Alfaro Moreno Agarra este equipo Que sí Que está cuesta abajo El equipo más grande Consigue jugadores Que de verdad Suden la camiseta Un DT que de verdad Le importe Barcelona Un DT que de verdad Cambie la estructura La mentalidad De los jugadores Jugadores que de verdad Les pese la camiseta Y estén orgullosos De vestirlo de Barcelona Que te vaya muy bien Que sea por el equipo Vamos Barcelona Vamos Si en las buenas Te queremos En las malas Te amamos Siempre estaremos ahí Y esta hinchada Es la que no abandona Y bueno Déjenme sus opiniones Yo sé que Los Novoa También han hecho Muy mal trabajo Maruri Ha hecho también Muy mal trabajo Pero todo esto Es lo que han llevado Ceballos Y aún hay gente así Que lo defiende Es increíble Es increíble Malagradecido Me dicen ¿Quién es el malagradecido Después de todo lo que te digo? Capaz que unos me dicen Muestra pruebas Muestra pruebas Todo es mentira Investigan 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 Y eso ha sido todo Muchísimas gracias Déjame tu opinión acá abajo Si llegaste a este punto Y te viste todo el video De verdad Muchísimas gracias Porque si los hinchas No miran lo que está pasando Nadie más lo va a ver Y vamos a seguir En lo mismo Y en lo mismo Y en lo mismo Y eso no queremos Para nuestra amada institución Te quiero Muchas gracias Por estar aquí Y nada Perdón Por todo Y bueno Al fin Te largas Ceballos